Quiero compartir con ustedes una entrevista que vamos a realizar en vivo, vamos a tener en video, a David Pino. David Pino es el director de Lima, la única que es un emprendimiento interesante. Mejor no les voy a contar que él cuente cómo ha empezado esto, y realmente cómo es que ha llegado a todo lo que hoy representa, e incluso es una iniciativa que se ha adaptado a las restricciones que nos puso la pandemia. Lima la única es una página de Facebook, lo cual es muy interesante entenderlo en este contexto, es una página de Facebook relacionada al patrimonio cultural, a la historia de Lima, y ha llegado a tener actividades que se han desprendido de esta iniciativa, que se han desprendido de este interés por valorar el patrimonio cultural, la historia de una ciudad. Por supuesto, Lima, la capital del Perú, tiene mucha historia, tiene mucho que contar, hay mucho material de donde explotar. Lima pues tiene una historia mucho más larga, más rica que muchas otras partes del Perú. Sin embargo, a pesar de ser una de las ciudades más desarrolladas en el sentido comercial, urbano, e incluso las invasiones también, y bueno, no podemos ser ajenos a la realidad que sufre también Lima, delincuencia, contaminación y todo esto. A pesar de todo ello, tienen mucho que explotar de manera turística. Así que vamos a entrar, vamos a saludar a David Pino. David, buenos días, ¿me escuchas? Buenos días, José, te escucho perfectamente. Cuéntanos un poco cómo empezó Lima la Única, cuáles fueron tus ideas, cuáles fueron tus expectativas. Bueno, Lima la Única, como tú lo has dicho muy bien, fue una iniciativa, un emprendimiento que inicié en el año 2007. Justamente la idea era empezar a recopilar en un medio digital, en ese caso en un blog, un poco la historia, las curiosidades de nuestra ciudad de Lima. Con el paso del tiempo, esto fue creciendo, o sea, convertirse en un sitio de Facebook. Las fotografías antiguas que iba colocando hizo que mucha gente se interesara justamente en ver cómo la ciudad había cambiado. Y una cosa, como dicen, trae a la otra, empezaron a organizarse conversatorios, charlas, paseos. En mi caso, fui entrevistado por muchos medios y mira, ya han pasado 13, 14 años ya desde ese inicio. David, estaba comentando que la página en realidad inicia así, como una página, ¿no?, para fomentar el interés por el patrimonio cultural, pero se termina convirtiendo en algo mucho más grande, ¿no?, porque el interés de la gente, de los medios, no solamente hace que la gente comente o vea las fotos, sino que se involucre personalmente con el patrimonio cultural de Lima. Sí, por supuesto, las personas, sobre todo, es ese sentimiento de cómo la ciudad ha cambiado con el paso del tiempo, de ver antiguas edificaciones visualmente agradables y hoy no existen, fueron demolidas y en su lugar de repente se levantó un edificio anódino sin ningún gusto por lo cultural, por lo que es el momento histórico de la ciudad, ¿no? Entonces, ese interés, primero creo yo, de ver cuánto se perdió, es lo que atrajo a mucha gente a interesarse. Luego, por supuesto, sin duda está el conocer la historia de las personas que vivieron en ese predio, la historia de la calle, los negocios, ¿no?, las anécdotas. Entonces, creo que todo eso conforma, y no solo en Lima, considero que en cualquier ciudad del Perú conforma un paquete de intereses que hace que mucha gente esté, pues, ¿no?, interesado en aprender más. Ver esto, ¿no?, lo has presenciado, no solamente hay un interés por lo que se perdió, sino también por lo que se puede conservar, por lo que se puede recuperar, ¿verdad? Definitivamente, el valorar el patrimonio implica cuidar lo que queda. Entonces, de ahí viene esta frase, ¿no?, no se quiere lo que no se conoce. Para cuidar algo, para tenerle estima a algo, tienes que saber qué cosa es, quién lo hizo, por qué es así. Entonces, en base a eso fue que iniciamos los paseos, ¿no?, las personas querían conocer lo que aún quedaba, y por supuesto saber por qué había que querer ese edificio, por qué había que apreciar esa escultura, y eso es lo que nos hemos dedicado en estos años, ¿no?, a difundir la historia para que a partir de este punto se pueda valorar, cuidar y proteger lo que nos queda. Una visita a la Casa Punchauca, que era una casa que, bueno, por esos años cuando yo fui, me parece que ha sido el 2009, 2010, no estoy seguro, pero estaba bastante abandonada, y en esta casa, cuéntanos tú, ¿por qué es importante esta casa?, ¿qué es lo que sucedió ahí? Bueno, la Casa Hacienda Punchauca queda en un distrito del norte del Imeño, que es Carabahillo, es un espacio importantísimo, sobre todo ahora por el Bicentenario, ya que en ese lugar se dieron las reuniones, la reunión, ¿no?, entre Don José de San Martín y el Virrey La Serna, un momento importante que pudo haber cambiado el curso de la independencia, no en el sentido de seguir siendo, pues, un virreinato, pero sí de repente un gobierno más estable, ¿no?, porque sabemos lo que pasó después. La Casa Hacienda Punchauca, con el paso de los años, por la reforma agraria, por el descuido del gobierno, el Estado, y sobre todo los vecinos o habitantes de la zona, ha seguido deteriorando, hasta el punto en que hoy prácticamente son ruinas, ¿no? Había intentos de mantenerlo, de conservarlo, pero parece que todavía no se han completado. La Casa Hacienda Punchauca es importantísima en el marco del Bicentenario, por ser uno de los lugares donde se fijó el destino de la patria, como acabamos de mencionar. David, estamos viendo fotografías de paseos virtuales. Cuéntanos, ¿cómo es que Lima la única se ha adaptado a este contexto de pandemia, no? Mira, yo tengo organizando caminatas culturales desde el año 2011, han sido hasta el 2020, ¿no?, obviamente época pandemia, han sido nueve años de llevar a cientos, quizás miles, nos llevó la cuenta de personas a conocer su ciudad. Hemos ido por lugares tan poco, digamos, transitados turísticamente, como Barrios Altos, Monserrate, el RIMAC. Hemos realizado una serie de caminatas, como repito, pero todo esto tuvo que cambiar a raíz de la pandemia, ¿no? No se podía, por ejemplo, salir en grupos, he tenido grupos a través de 100 personas, ¿no?, que me acompañaban a estos lugares, yo me agafo en mano, como viste en fotografías, y iba un poco explicando la historia. Pero ahora, a raíz de la pandemia, de la emergencia sanitaria que vivimos, en la cual no se puede, una manera de poder llegar justamente con el patrimonio a las personas, fueron las herramientas tecnológicas. En este caso, los paseos virtuales. Desde hace ya más o menos seis meses, aproximadamente, sí, estoy organizando estas rutas fotográficas, con videos, pero básicamente con la misma información. Información, datos, tal vez, rebuscados, y sobre todo, mucha pasión, que es lo que se necesita para contagiar este cariño y este amor por el patrimonio. En las fotos veías, por ejemplo, los paseos virtuales de este mes, este domingo, me voy al Callao y la Punta. Vamos a hacer un recorrido por la historia, por su patrimonio, por su arquitectura, por las curiosidades de estas zonas de Lima, de estos distritos chalacos, desde la época virreinal, apoyada inclusive con antiguos planos, con fotografías antiguas, que son, a fin de cuentas, un poco las facilidades que nos dan estas herramientas. Y el siguiente domingo, el último domingo de marzo, como también aparece ahí en la fotografía, tenemos un recorrido a Barranco y Surco. Barranco, la segunda parte, que había hecho antes, las casas al otro lado de la avenida Bolognesia. Lo mismo que Surco también, ¿no? Surco es un distrito antiguo, tiene un pasado virreinal, inclusive prehispánico, y algo de eso encontraremos en esta ruta virtual. Muy bien, David, cuéntanos, ¿a qué se proyecta Lima La Única? ¿Qué estás planeando? ¿Qué tienes pensado para lo que viene? Bueno, las actividades justamente de difusión no solo se cifran o se detienen en el tema este de las pasiones virtuales, hay muchas actividades más que realizar, conferencias, quizás en el futuro poder propiciar la publicación de materiales, escrito, libros, revistas, propiciar la investigación también, ¿no? Propiciar la investigación es importantísimo, así que en todo eso estamos proyectándonos ahora que esto pase. Bien, David, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y motivarnos aquí en la ciudad de Moyobamba, en la región San Martín, la selva nororiente del Perú, también tenemos mucho por explotar y ojalá, estoy mostrando esto en el programa justamente para que alguien se inspire, así como tú, ¿no? Y comparta algo parecido. Toda ciudad, o sea, antes de terminar, sin excepción, tiene historia. Y yo creo que es deber a las personas que habitan en la ciudad, independientemente que hayan nacido o no en ella, que puedan conocer su historia, que puedan conocer la historia de las calles donde caminan, porque es la mejor manera de fortalecer los valores, la autoestima también, ¿no? Es que es importantísimo. Muchas gracias. Abrazo. Bueno, sí, pues, David ha recordado una frase que muchas veces se utiliza también aquí en Moyobamba, en algunas reuniones cuando se dice que no se ama lo que no se conoce. Y efectivamente, para poder valorar, querer algo, tenemos que conocerlo. Y parte de ello es conocer la historia. Otra frase que ha utilizado, David, es que se valora y mejora la identidad cultural, y eso es cierto. En la medida en que empezamos a valorar, a conocer la historia de lugares, calles, edificios, personajes, hechos, en la medida en que empecemos a conocer eso, en esa misma medida vamos a empezar a valorarlo y a cuidarlo, por tanto, ¿no? Aquí, en Moyobamba, realmente hay también historias valiosísimas. Hay historia por explotar. Y fíjense, hay una parte, o digamos, una cara, ¿no?, de la iniciativa que tuvo David, que es que él empieza con publicaciones para valorar el patrimonio cultural, es cierto. Pero luego aparece lo de las visitas, que prácticamente se convierte de una actividad cultural, se enmarca en una actividad turística. Y a eso es a lo que quería llegar. El emprendimiento de David Pino no solamente es una cuestión cultural para que la gente conozca y valore y sienta amor por el entorno, por el ambiente, la ciudad, por la historia de la ciudad en la que está, sino que él también está promoviendo desarrollo económico con una actividad turística que está, claro que sí, con un contenido cultural, pero que termina siendo una actividad turística, porque las visitas que hace de David Pino, primero, son pagadas, segundo, esa gente que llega, los visitantes, mueven movilidad, almuerzos, posiblemente en algunos casos, alojamiento. Entonces, si imaginan ustedes el potencial de una actividad que empieza con la valoración de el patrimonio cultural, se puede convertir en una actividad enmarcada en el turismo. Y esta visión es a la que hay que darle fuerza. Entonces, ojalá aquí en Moyobamba en algún momento tengamos algo parecido, pueden ser jóvenes, pueden ser personas que ya conozcan, pero, porque David Pino empieza así, mostrando fotos de calles con datos curiosos, y a la gente en realidad le despierta esta curiosidad, ¿no?, por querer saber qué pasó y uno se identifica. Es igual como con la familia. Es igual como con la familia. Uno tiene un abuelo, un tío abuelo, una abuela y cuando la familia te cuenta qué hizo, a qué se dedicaba, ¿no?, cómo era su carácter, su personalidad, entonces uno empieza, aunque no lo conoció, aunque no, ya no está, uno empieza a valorar eso, se siente conectado. Y mejora nuestra identidad. Y realmente esto es muy importante para mejorar la calidad de vida. Es una parte, es una parte de la calidad de vida que debemos tener en todo el Perú.